Ricardo Gallardo Juárez declinó contender como candidato del PRD para la Alcaldía Capitalina en las próximas elecciones del 7 de junio. En una carta que envió a la presidenta del Comité Directivo Estatal, Iricabriones Pérez, se expresa que por motivos personales decidió declinar participar en este proceso electoral. La misiva fue entregada ayer jueves por la mañana, por lo que oficialmente deja de ser el aspirante del PRD a la Alcaldía Capitalina. El problema de duplicidad de escrituras es grave en San Luis Potosí, reconoció la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, Marianela Villanueva Ponce. Consideró que lo más grave resulta cuando una persona con dolo y afán lucrativo adquiere lotes o fraccionamientos con estas características y los revende, lo que ha ocasionado muchos problemas legales. La legisladora informó que se realiza un esfuerzo para regularizar los predios con diversas iniciativas aprobadas en el Congreso del Estado. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil mencionó que en San Luis Potosí operan alrededor de 10 pipas dedicadas a la distribución de gas LP para consumo doméstico, las cuales deben obedecer un estricto protocolo de seguridad a fin de evitar accidentes. El funcionario informó lo anterior al expresar su opinión sobre el accidente ocurrido en el Hospital Infantil de Coajimalpa, en el Distrito Federal, donde perdieron la vida 7 personas y 66 más se encuentran lesionados. El funcionario explicó que las normas de funcionamiento establecen la revisión continua del estado de los tanques a fin de evitar fugas, así como de las mangueras, cerrajes y seguros de llaves para despachar el gas, así como también la capacitación permanente de los operadores de las pipas.